Tenemos aquí de invitado a... José, lo voy a presentar y te voy a decir quién es. Eso es todo. Saludos, Abimael, gracias por reportarte. Tenemos aquí a Abimael Cruz, quien es el que entra como emergente ante la Roca Campa, que se va a enfrentar el sábado. Abimael Cruz es un peleador joven, con mucha experiencia amateur, invicto, entrenado por el Cheto Torres de Tijuana, un manager, entrenador legendario. Y pues nos está regalando aquí parte de su tiempo para lo que es la pelea más importante de su carrera el día de mañana. Él iba a pelear este martes, si no me equivoco, en Tijuana y pues tuvieron que cancelar su participación. Es peleador de Sanfer, así es que todo queda en casa. Aquí, Abimael, ¿cómo estás? Y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Saludos, aquí estamos. Lo que pasa es que estuvimos un poquito atareados ahorita, pero ya aquí andamos, muchas gracias por la presentación. Aquí estoy, Abimael, el Hidalgo Cruz, y como cabe mencionar, el buen amigo, aquí estamos para lo que estamos sirviendo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bienvenido a tu programa, mi querido Abimael. Abimael, tienes un compromiso bastante difícil enfrente de ti. Conocemos a la Rock de Campa, es un gran peleador, tiene muchísimas actitudes, pero tú no eres ningún ratoncito de feria. Tú vienes también con todo, tienes un buen récord, vienes con muchísima hambre. Y sabes que esta puede ser tu oportunidad de dar el campanazo a las grandes oportunidades, Abimael. ¿Qué me puedes platicar? Claro, claro, sabemos que es una gran oportunidad que me brindó mi promotor Sanfer, de Beltrán. Entonces, venimos con tal actitud, con el hambre, más que nada de salir con la mano. A ver. A ver, no te escuchamos ahí, Abimael. Y en realidad tan rápido, fue una oportunidad muy rápida que se me presentó. Entonces, venimos con las ganas, venimos con todas esas ganas. Si bien no tienes un récord muy extenso, no tienes el currículum de 50, 70, 80, 90 peleas, eres un peleador que vienes enrachadito y vienes con ganas de romperla. Me perdí el micrófono. Ya, 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 ya lo recuperaste. Ya lo recuperaste. Ya te escuchamos, Abimael. Ya te escuchamos. Es que perdí el sonido. A ver, no nos escuchas, porque nosotros ya sí te escuchamos. Ahí está. Sí, se perdieron. Ahí sí te escucho, eh. Sí te escuchamos, Abimael. Súbele a tus... Qué lástima. Fíjate, me puse a ver ahora una pelea de Abimael y creo que no la va a tener nada fácil a Roca Campa que a lo mejor pierde más él, incluso ganándole a Abimael. Porque recordemos que él fue presentado para pelear ante Sean Cepeda en Las Vegas y la comisión no lo dejó porque a pesar de tener un buen récord decían que la oposición no ha sido como que muy, muy, muy grande. Entonces ahora enfrentándose a un 5-0, pues no, eso no cambiaría nada, pero pues ya tenían el evento en frente. Mientras que para Abimael este es un duelo ante un experimentado, Pedro Campa, que puede haber un precedente en su carrera y pues sin duda ya su nombre estaría ya en la parte más arriba de las 140 libras en la escena mexicana, por lo menos. A ver, ya nos escuchas, Abimael. ¿Qué tal? Es que hubo un problema con mi sonido. Mi audio se perdió. Lo bueno que ya te tenemos. Abimael, ¿cómo describirías tu estilo para la gente? Porque veo que eres un peleador de mucho volumen de golpeo y con una muy buena pegada. Y guardia surda, aparte. Más que nada, como hoy te había comentado, tenemos una gran escuela que es por parte de mi profe Ricardo Cheto Torres, que está basado en la técnica o estilos, vaya, naturales, golpes naturales, de nada, mecanizado, simplemente tirar golpes con un estilo de golitos. Cabrón, por tu pura pinche sonrisa, ya me caes a toda madre, ya quiero que ganes, güey. Gracias. No, sí, la verdad, es muy buen caballo. Ahí me tocó conocerlo y saludarlo. Ayer no fue, porque ahora no hubo chance. Y muy humilde. ¿Sabes a quién se me figura hasta en el acento? Al vaquero Navarrete. Y en el estilo de pelear, también, así como de esos que van para enfrente y no le sacan. Pero zurdo, insisto. Claro, de hecho, ahí con el vaquero Navarrete, pues somos casi, casi paisanos. Estamos, él es del Estado de México, de Tizayuca, casi pegado al Estado de México, en Hidalgo. Entonces, venimos de las mismas, de las mismas tierras. Pues sí, y me comentaba tu, tu entrenador que, que a lo mejor ibas a pelear después en la cartelera de, de Valdés. ¿Es cierto? ¿Hay algo de eso? ¿O no sabías? La de Tucson, Arizona. Escuché. Claro, escuché comentarios, pero la verdad, aún no estamos seguros de que, ahorita después, primero, queremos tener este compromiso, y después del compromiso estaremos dispuestos a lo que, a lo que nos, nos brinda la empresa. Sí, pero ya, sin duda, pues ya tendrían que esperar más tiempo, ¿no? Entonces, creo que, este, es una gran oportunidad para ti. Vas en Televisión Nacional nuevamente, ante el local, Pedro Campa, y cuéntanos, en tu, tú estuviste en la función de Chávez contra el travieso. ¿Cómo fue el, el compartir, pues, el ring con ellos, y no sé si platicaste con Chávez? Sí, claro, la verdad, fue una experiencia muy, muy agradable, mi vida en carrera, nunca me imaginé llegar a, a compartir este, cuadrilátero con, con una gran leyenda de, del boxeo mexicano, con su, con su hijo también, el junior, e incluso, estábamos en camerinos, y antes, yo fui la última pelea después de, 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 de junior, y yo estaba sentado viéndolo calentar, entonces, le digo a, a mi second, le digo, ¿quién diría que un día yo iba a estar aquí sentado? Porque le di el puño, le digo, ánimo, ánimo, chávez, digo, ánimo, junior, digo, dale a su madre, y me chocó el puño, y me dice, vamos a chingarlo, y salió, y dije, y yo entré en mi mente, no manches, o sea, yo de morrillo lo veía, en televisión, y lo vi coronarse, lo vi pelear contra Maravilla, lo vi pelear con el castillo, como que estar ahí presente, con ellos, ahí verlo, frente a frente, incluso que me diera el puño, y el cómo igual se dirigió conmigo, fue alguna experiencia, increíble, en el pesaje, con Chávez, yo quedé muy sorprendido, como Chávez, recibió al gran entrenador, Ricardo Cheto Torres, porque Cheto lo conoce igual, desde los inicios, entonces, el ver como, como todo, cuando llegó Chávez, toda la gente, las cámaras, se le acapararon a él, y sin en cambio, cuando Cheto está a verlo, a saludarlo, lo que hace Chávez, es abrazarlo, se cuelga en los brazos, o sea, dices, ay güey, el ídolo de México, hace reacción así, ante un entrenador, manager, dices, uno queda sorprendido, ¿no? Entonces, fue algo muy impactante, y que me agradó ver, cómo la leyenda, recibió a mi manejador, o sea, él fue el que, y las cámaras en breve, pum, todos ahí, chocando, entonces, fue una experiencia muy bonita, estuve, tuve experiencia, de estar en una función, de, de alto nivel, donde fue, donde pude, puedo decir que, ya es, no me puede, no, no, no me puede quedar grande el escenario, de, de día de mañana, porque ya estuve en situaciones así, en peleas de, de gran calidad, la verdad, entonces, estar en esa función, caray, fue, fue muy emocionante, la verdad. Me imagino, porque, si, tu, tu manager, el, el Cheto Torres, comentaba que, pues, platicando con él, lo poco que platiqué, se nota que es una persona, que tiene un chorro de historias, con gente muy importante, de la historia del boxeo mexicano, y, y no es lo mismo, a lo mejor, el que él te haya platicado, porque yo por ahí, escuché el rumor, de que Chávez, papá, llegó a Tijuana, y la primera persona, que le tendió la mano, fue el Cheto Torres, pero a lo mejor, no es lo mismo, que te lo cuente, él, a cuando tú ya ves, cómo Chávez, trata, cómo lo saluda, el abrazo, que comentas, no, o sea, ya eso es como que, a la madre, si es cierto. Sí, de hecho, Cheto me platicó varias historias, y como dices, es un, es un libro de historia del boxeo, 60 años dentro del deporte, estuvo con grandes manejadores, en la unión de manejadores, entonces, él, que él me platicaba varias historias de Chávez, incluso no de él, sino que igual con el zurdo Ramírez, un gran campeón mexicano, entonces, el ya ver después, con tiempo, la reacción de Chávez, cómo se trató a Ricardo, pues sí, no, no cabía duda, de que todo lo que, que no, todas las anécdotas que nos cuenta, pues, son ciertas, ¿verdad? sin duda, y, y fíjense, o sea, el que, a lo mejor un peleador con poca experiencia profesional, como tú, te estén poniendo casi de emergente, entre comillas, ¿no? Porque tú venías preparándote para otra función, y, y todo, no es como que te agarraron ahí descansando, o, o trabajando, o haciendo otra cosa, puede ser como que no, lo están tirando al matadero, pero, pues, si hay una persona con la experiencia y el colmillo, del Cheto Torres, aceptó el, el reto, y te dijo, vamos con todo, yo creo que es porque, pues, porque algo, algo ve en ti, eh, claro, no, no, no estábamos, siempre estamos con la, con la guardia arriba, claro, me dijo, el día que yo te lleve con Beltrán, este, es porque siempre vamos a estar con la guardia arriba, porque el día de mañana él va a decir, no, ¿sabes qué? Ahora va con esto, o lo vamos a mover para allá, o subir para allá, entonces, siempre hay que estar con la guardia arriba, incluso, pues, ya estábamos en una preparación para una pelea, y, y luego que nos den, de ese mismo día, nos cancelen, y nos manden contra Pedro Campa, un gran peleador con experiencia, un gran peleador, sabemos que es una gran oportunidad, y donde Chetos, yo le digo, ¿saben qué Chetos? Yo aquí estoy en sus manos, este, este, conoce, sabe mis ganas, mi actitud, en mi preparación, este, así que, yo soy en sus manos, Cheto, yo sabía, estoy seguro del trabajo, confío mucho en mi manejador, bueno, mi entrenador, manejador, Ricardo Cheto, confío mucho en él, entonces, si él dice, estás bien, si él me dice, te lo vas a chingar, o si él me dice, cualquier cosa, me da más seguridad, porque, como te repito, es un manejador que, pues, ya estuvo años en el deporte, conoce a varios boxeadores, sabe, incluso con ver el físico, ves, de peleador, de todo, él ya sabe, por la experiencia, ha tenido varios campeones, varios, este, Olvídate de eso, Abimael, te conoce, te conoce a ti, sabe de lo que eres capaz, ha visto tu desenvolvimiento, ha visto tu entrenamiento, tu preparación, ha visto tu mejoría en el día a día, y entonces, viniendo una persona como el Cheto, yo estoy muy emocionado por este tiro, Jesús Camus, yo lo quiero ver. Exacto. ¿Dónde la pueden ver? Es en TV Azteca, ¿no? Va a estar en TV Azteca, la estelar. ¿Perdón? Es en TV Azteca, ¿no? Va a ver la estelar, el combate, mañana. Claro, va a ser por TV Azteca, como, como decían, es mi segunda, mi segunda pelea ya, en televisión, y, y quién diría, ahora, como estelares, la pasada fue una co-estelar, fue una gran pelea, y ahora vamos a estelar, igual, un gran rival. Entonces, gran pelea. Y, pues, estamos batallando aquí con la señal, ya, pues, mientras, a ver, sigan a Abimael, el Hidalgo Cruz, en sus redes sociales, y, pues, no se pierda mañana, creo que va a ser un tirotototote, el que van a tener Pedro Campa y Abimael, por los estilos. Sí, se ve buenísimo, me cayó muy bien el muchacho, tiene esas sonrisas agradables, ¿no? Tiene esas sonrisas que, que luego, luego te cae bien el canijo. Sí, muy a todo dar, muy humilde, muy, muy humilde. ahí verás, si quieres, si quieres, ahí entró, como para, para despedirlo, para que descanse, porque mañana, pues, tiene el compromiso. Abimael, nos está fallando mucho en internet, hermano, pero aparte, ¿sabes qué? Queremos ser sensibles ante la oportunidad tan grande que tienes el día de mañana, entonces, te queremos dejar descansar, porque queremos que ganes, y te queremos volver a invitar, para que nos platiques cómo fue toda tu experiencia, de cómo llegas a esta pelea, y el resultado, que esperemos que salgas con la diestra arriba, mi querido Abimael. Que, claro, claro, este, ahora sí que, es que está fallando un poco aquí la señal del internet, igual, entonces, igual, muchas gracias por, por la invitación, muchas gracias porque, por la atención que me han dado, por esa, igual, emoción de, ya ver mi pelea el día de mañana, eso va a ser pelea garantizada, la gente va a terminar contenta, que ese es igual, el trabajo como peleadores, que se lleven una gran, una gran pelea, la fiscal, igual, aquí vamos a estar descansando, muchas gracias por la atención, y la comprensión, más que nada, en ese aspecto, y van a ver que vamos a salir con todo el día de mañana. Oye Abimael, ¿dónde te puede seguir la gente en redes sociales? ¿qué les puedo decir? ¿dónde te podemos seguir en redes sociales? Claro, ahí tengo mi Instagram, abimael.crz, en Facebook, como Abimael, para que me puedan seguir con redes sociales, ahí estamos. Perfecto, muchísimas gracias Abimael, que estés muy bien, que Dios te bendiga, y te deseamos lo mejor. Un abrazo Abimael, éxito. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, y una disculpa, la verdad es que, para que no se nos enseñe, está bien, Un abrazo. Salir con la mano en alto, primeramente Dios. Un abrazo, gracias. Ánimo, saludos. Gracias. Gracias.